...distintos asegúnes para no aburrirle con un solo tema. En este momento, 7.25. Se está mencionando desde ayer, ya saben que hace unos días comentamos aquí, se comentó en todos lados que el gobernador César Duarte no saldría al balcón a dar la arenga del grito el 15 en la noche. Bueno, desde ayer empezó a trascender esto, que hay un sabotaje, hubo sabotaje, que son agentes de la policía estatal que están exigiendo un pago que se les debe, bonos, y ya enviaron una carta al fiscal en donde dicen lo siguiente, y este es el reportaje. Debido a que el gobierno del estado no ha pagado la compensación a los agentes de la policía estatal única, los agentes mandaron un ultimátum al gobernador César Duarte y a Jorge González Nicolás. Si no les pagan su dinero, se harán de la vista gorda para que en el grito de independencia los espectadores lancen huevos al megabalcón. El adeudo asciende a 44 mil pesos por cada uno de los policías, sumando 28 mil que deben a cada uno de los 50 agentes que ingresaron a la corporación el pasado mes de febrero. No sé qué me pasó en la garganta, perdónenme. No, no te preocupes, a veces quieres... Aquí está la carta que se publica, don Aníbal. Aquí la carta, sin edición. Hola, buenos días. Nuevamente los agentes de la policía estatal única le solicitamos de su apoyo de manera anónima para hacer público que la Fiscalía General del Estado, como ustedes saben, aún no nos entregan nuestra compensación que se nos debe a los agentes. No hemos obtenido ninguna respuesta a nuestra solicitud. Por lo cual, nuevamente se le hace el llamado al señor gobernador y al señor fiscal para que se nos resuelva el pago de las compensaciones que se nos debe a los agentes estatales como pago de riesgos de trabajo que debíamos recibir cada mes, digo, cada mes a razón de 4 mil pesos. ¿Se insinúa más adelante lo de los huevos? Acá va, acá, acá se dijo. Arriba. Dice, si no se les paga su dinero, se harán de la vista gorda para que en el grito de independencia los espectadores lancen huevos al megabalcón. Bueno, tal vez se corrió la voz de que había el plan de lanzar huevos al megabalcón y por eso el gobernador dijo, pues yo mejor no voy. Mejor no salgo. Sí, ha habido eso. El propio secretario de gobierno dijo que no saldrá para evitar confrontaciones. Así lo dijo desde la semana pasada. Fueron las declaraciones del secretario. Pero es una decisión que en cuanto a importancia de gobierno no tiene nada, pero que en cuanto a valor político tiene mucho. ¿Cómo que no sales al balcón a dar el grito? Eres el gobernador. Es tu último grito. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Y en el análisis del por qué no concluyes en que algo muy, muy, muy fuerte en antipopularidad está sucediendo. Ayer, antier, pasó una entrevista que le hice al presidente de Cuauhtémoc. Le pedí su impresión de que no salía al balcón el gobernador. Y dice, a mí me parece lamentable, dice, porque fue un gobernador que llegó con una aceptación increíble. Más de 600 mil votos. Más de 600 mil chihuahuenses votaron por él. Y en el lapso de los seis años, en este último, dice, su popularidad bajó a mando poder. Dice, es lamentable que no lo acepten. Como dice Raúl, pum, paz, taz, paz, cachum, pum, paz. Como cuando... Cuando es una riña y... No, no, cuando las películas, caricaturas estas de Batman, hombre. Ajá. Pum, paz, taz, paz, pum, abajo. Así se oye en los trancados. Oiga, mire, así transmitió en el programa Diez en Punto, Denise Merker, la nota esta que le platico, está subtitulado lo que dice Donald Trump.